Hola, Uruguaya, Julie, Ursi, gracias por haber venido, bienvenidos, qué lindo. Muchas gracias. De los pagos de nuestra compañera Cata, de Florida. Sí, de Florida. Qué divino, siempre nos preguntamos a ver qué pasa en Florida, que surgen tantos artistas. Bueno, divino de recibirte, tan solo 16 años tenés, jovencita. ¿Y cuándo comenzaste en el mundo de la música? ¿Cuándo empezó a gustarte y entrar en este mundo? Yo comencé cuando tenía 4 años, fue la primera vez que canté, que me subí arriba de un escenario por mi abuelo, porque me subió él. Básicamente porque me gustaba todo, porque me crié ya en el ambiente de lo que es la música folclórica, por todo el hecho de que vivimos en el campo con mi familia y todo eso, y bueno, de ahí surgió todo más. ¿Qué sentiste de estar frente al público? ¿No tenías vergüenza? No, cuando era chiquita no tenía nada de vergüenza, yo me paraba a mirar a la gente que estaba arriba ahí. Yo estaba ahí cantando, tipo cantando para mí, mirándolos a ellos, porque era una cosa que no sé cómo hacía, pero escuchaba las canciones que cantaban ellos y yo me las sabía. Entonces está tipo, hasta que un día mi abuelo me dijo, bueno, ¿sabés qué? Vamos a subirte. Y cuando me subí, canté así, tipo, como si nada. ¿Y con la guitarra? ¿Cuándo empezaste a tocarla? No, yo tenía una guitarrita de madera, chiquitita, yo no la sabía tocar obviamente, la rascaba nomás, pero tal, a los ocho años, mis padres, bueno, me mandaron a clase de guitarra y ahí aprendí. ¡Qué divino! Y ya tenés un recorrido, entonces, por varios lugares de nuestro país. Sí, sí, por suerte sí, íbamos largándonos de a poquito. Y quien de repente no conoce tu música, ¿de qué contiene, qué dicen esas letras? Y son, mirá, yo en realidad, bueno, cuando era más chica, me basaba más en la música milongas, ¿viste? Que son como más recitadas, más así. Y ahorita, que me largo más para esto, para los festivales o eso, estoy tocando música más movida, que bueno, es folclore, o sea, todas las canciones del folclore más o menos ahí ando. Sí, sí, canto mucho también canciones de frontera. Yuli, ¿cómo de ahora más? ¿Cómo sigue tu año? ¿Cuáles son los planes a un futuro inmediato? Y me gustaría, o sea, vivir de la música porque es lo que amo, es lo que me gusta hacer. Y por suerte este año, bueno, ya el año pasado nos largamos bastante, gracias a Dios por suerte, y ahora empieza la temporada en agosto y tenemos bastantes toques. ¡Ah, qué divino! ¿Tenés algo en mente de repente de cantar con otro artista que de repente te gustaría participar? Sí, por suerte, ¿no? Este año, hace poquito, canté con Katherine Bernes, en la gira de ella de Refugio. Y nada, voy a sacar temas también con Nico Conca y bueno, ya veremos a ver qué otro artista. Divino, bueno, un placer recibirlos, muchísimas gracias por acompañarnos, te deseamos lo mejor de los temas. Sí, gracias a ti. Entonces, ¿los escuchamos? Divino, gracias, permiso. En el boriche del toto, como un día perrón de arancía, Comiendo pa'l quiebra yugo, nos vinieron a invitar de comer, Había un asado, solo faltaba recaer, Le caímos con la lluvia, lluvia linda del barra. Le caímos con la lluvia, lluvia linda del barra. La lluvia, lluvia linda del toto, como un día perrón de arancía, Se educaron en la escuela, legendario del lugar, La escuelita de mis tiempos, de carretas, Haciendo reales, la polca dedicada, Un paraje de mis flores, Donde el gaucho toma vino y tiene grande el corazón, Donde el gaucho toma vino y tiene grande el corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!